Vale, a ver, vimos ayer que Grobile y Daxnoir estaban teniendo una alianza desesperada, o a la desesperada mejor dicho, entonces vamos a ver que es lo que pasa ahora, vale, ponía en un páramo sombrío, bueno, vamos para allá, vamos a avanzar Y a ver que va pasando, sí, páramo sombrío, vale, pues vamos a ir haciendo así, vale, vamos a ir pillando todos los objetos que podamos, que ya digo que no me, tampoco me importa mucho pillarlo porque de coño son manzanas O sea, no es la gran cosa, no es algo súper valioso, como si fueran, yo que sé, semillas o algo así, pero bueno, vale, toma esto, perfecto, vale, ahora parece que reviento más fácilmente Joder, ya podrían ser, yo que sé, aunque fueran gomis o yo que sé, algo así, aunque fueran, ¿saben? Como si fueran una mierda las gomis Pero bueno, me entendéis, ¿no? ¿A qué me refiero? Vale, rechaza esfera, perfecto, Daxnoir, como ahora está conmigo, ahora sí que me guarda cosas Vale, lo digo como si antes hubiera, como si lo único que hubiera jugado con Daxnoir no hubiera sido, uh, qué buena esa Como si no hubiera sido lo único que hubiera hecho con Daxnoir, lo del combate contra los Sableye Uh, pensaba que iba a ser... Vale, cuidado que este, uff, pensaba que no lo iba a matar, sinceramente Vale Vamos para allá Vale, eh, no sé, creo que me viene mejor acabar el capítulo mañana, sinceramente Porque, eh, coño, mañana normalmente lo que yo suelo hacer... ¿Qué ha hecho? ¡Ay, qué cabrón! Ha hecho Sombrabil Vale, eh, semilla, a ver si suena revivir Torpeza, bueno, sin más Ahora mismo sin más, la verdad Pero bueno, eh, lo digo por... Por eso, porque mañana, pues... Aparte de que obviamente hay, eh... Partidito del clásico, que bueno, no es la gran cosa, pero bueno A ver qué dicen Y ahora sigo yo contando cuando estamos en una mazmorra o algo A ver Jejeje, parece que Grobile todavía no ha llegado Iré corriendo a informar a Dialga Hostia Grobile Jejeje Dax Noir Uh... Me gustaría preguntarte algo, y para ello tienes que venir con nosotros Jeje Tengo cagado Toma, toma Ojo, eh Oye Cuéntame Ahora no solo vais a por mí, también atacáis a Daxnar, ¿no? Y eso a qué viene Jeje, eso no... Es un Sibelae, ¿por qué no siguen mis órdenes? Jejeje Tengo una cosa en cuenta, supongo que ya sabes lo que pasa cuando algo me disgusta Hablaré, en serio Os lo diré todo Nosotros tampoco queríamos de hacerlo, de verdad Atacar a nuestro jefe Daxnar No fue agradable Te digo la verdad, tienes que creerme Entonces, ¿por qué le atacasteis? Nos lo ordenaron, no teníamos selección ¿Quién dio la orden? Fue el sustituto de Daxnar Y Alga Tiene una nueva mano derecha ¿Cómo? ¿Mi sustituto? ¿Ya he sido reemplazado? Sí Y Alga cuenta ahora con un nuevo subordinado que ocupa el lugar de Daxnar Ha decidido recurrir a un Pokémon muy competente y con muchos recursos Y ese Pokémon será el que haya elegido para enviar al pasado ¿Será Darkrai a lo mejor? Porque era un Pokémon singular de cuarta generación, eh O sea, cuida con eso Un Pokémon muy competente y también lo enviará al pasado Ay Daxnar Y fue quien lo ordenó, ¿verdad? Mi sustituto Os dijo que me atacaseis Sí, al parecer Daxnar ha fracasado y es absolutamente prescindible Así que nos ordenaron que lo elimináramos A nosotros no nos parecía bien y nos opusimos, pero... Pero es que eso es lo que ordenó nuestro nuevo jefe Ese Pokémon dijo que no fue él quien tomó tal decisión Fue una orden confirmada por Dialga ¡Ah! Estupidez, Dialga quiere acabar conmigo ¿Puedes creerlo? Así por las buenas Cuéntame, Siblai El que dio las órdenes, vuestro nuevo jefe, ¿de quién se trata? Eso... eso es... Algo que no puedo decir, perdóname De eso nada, dímelo Habla No, no puedo decirlo Si te lo contase No sé lo que podría hacer con nosotros Por eso te lo ruego No me obligues a decírtelo Rayos ¡Hostias! ¡Histia puta! Menudo puñetazo pegado de la rabia ¿Esto Dialga quiere acabar conmigo? Pero... ¿Cómo puedo hacerme Dialga esto? A mí Daxnar ¡Ja, ja! ¡Wow, wow, wow! Global, ya sé lo que estás pensando ahora mismo Pensarás que soy patético Te doy pena ¡Ríete de mí! ¡Venga, ríete! He sido traicionado y rechazado ¡Ja, ja, ja, ja! Va, ríete o reacciona como quieras A mí lo mismo me da Daxnar Lo único que me preocupa es ese sustituto Un Pokémon muy competente y con muchos recursos ¿Qué tipo de Pokémon será? Uf, esto me da muy mala espina Tenemos que ir cuanto antes a la Torre del Tiempo No me queda otra opción Creo que lo único que puedo hacer es ir a la Torre del Tiempo No tengo otra forma de saber si Dialga ordenó que me eliminasen Al menos no desde aquí Voy a tener que ir también a la Torre del Tiempo Tengo que descubrir Qué pretendía realmente Dialga ¡Vamos! Vaya Por ahora luchar junto a él me proporciona seguridad Sin embargo Daxnar todavía admira a Dialga Eso no ha cambiado Por eso cuando nos encontremos con Dialga en la Torre del Tiempo Daxnar probablemente se pondrá de parte de Dialga Y entonces tendré que ocuparme de Dialga y Daxnar yo solo Y no solo de ellos También está la nueva mano derecha de Dialga Voy a tener que luchar contra tres enemigos ¿Seré capaz? ¿Podré enfrentarme a todos ellos yo solo? Probablemente no ¿Qué pasa? ¿No vienes? Sí Cuando llegue ese momento estaré listo He decidido ir Pero necesitaba reunir ánimos Vamos Es que yo Mi teoría es que es Darkrai Pero no estoy 100% seguro Vamos a guardar y a ver qué tal Aquí estamos Esta es la entrada de la Torre del Tiempo Ah La Torre del Tiempo Oh, ¿ahora que lo dices? En el pasado Marisena también deben estar subiendo por la Torre del Tiempo O al menos eso espero Marisena Esforzad todo lo que podáis No dudo de que seáis capaces Lo demás corre de vuestra cuenta En este mundo yo haré todo lo que me sea posible Juntos por el futuro Vale Vamos a guardar No es que nada Vamos a ver si tenemos algo que podríamos meter aquí Mirad la consigna Depositar ¡Hostia! Vale, vale Vamos a sacar cosas Porque es que Tiene 194 Es que no me da Mira, vamos a sacar esto Que me puede venir bien La valla arancia Me la voy a quitar de en medio ya Combate el sueño Me puede venir bien contra Es que yo creo que va a ser Darkrai Ya digo Como tenga brecha negra o algo así Cuidado Vale Semillas ceguera No me parecen mal Ahora mismo Semillas tal Las semillas comunes Me las voy a quitar de encima Las semillas hambre No me importan nada Semillas susto Esto me puede venir bien Semillas torpeza también La semilla ira ¡Ay! No puedo pillarla Bueno, pero con todo esto Yo creo que ya voy Ya voy bastante bien Así que vamos a ver qué tal ¿Quieres continuar? Sí Torre del tiempo ¿Cuántos pisos eran estos? Porque no me acuerdo Ah, que todo esto es lo que tengo yo Tendría haberme guardado la comis Soy gilipollas Bueno, me como una semilla común Así vamos a empezar suavecitos A ver qué es esto Nada, un clavo plata Me quita poquillo Lo que pega sombra vil, tú Mamita Vale A ver si encontramos rápidamente Las semillas ceguera ¿Te he metido? Sí Vale Toma esto Uy A lo mejor tendría que haberle hecho Ataque rápido, ¿no? Algo así A ver Ataque rápido Sí Mucho mejor ataque rápido Ahora mismo Vale Si encontramos la escalera Así de rápido Que nos sorprenda Que nos Que nos acabemos El capítulo hoy, ¿eh? Oh Me pica la nariz O sea, no me pica Sino que tengo Un estornudo Vale Uy, le iba a hacer excavar Pero he pensado Hombre A lo mejor no es lo suyo Hacerle excavar, ¿no? Esa es buena Esa es buena Esa es buena, Dax Noir Hostias El viaje me ha pegado Ataque rápido Y fallo Puño y hielo tiene Que cabrón Que buena Tiene puño y hielo No está mal esa, ¿eh? No está mal el puño y hielo, ¿eh? Fuera de aquí Asqueroso Oye, pero ¿dónde coño está la...? Vale Fuera de aquí Vale, más clavos Ah, no, coño Son espinas de acero Estoy diciendo todo el rato Clavo plata Madre que me parió Vale Ah... Me puedo... Sí, me lo puedo asignar La espina de acero Ay, no la voy a poder usar Me cago Hijo puta Pues toma esto Vamos a ver el objeto de la izquierda ¿Qué coño es? Simplemente para Ver qué es Nada, una manzana de mierda Que me la pela Vamos a alejarnos lo suficiente Para que Dax Noir no le golpee Y siguiente piso Es que ya digo Llevamos 10 minutos Y ya estamos en el piso 5 de la torre O sea, no sé cómo de largo será, obviamente Pero... Cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor es lo típico De que no me dejan... No me dejan guardar antes del combate, ¿no? Y esto es como de seguido Lo que hay que hacer Entonces... Ojito Vale Absorber Y ahora con el ataque de Dax Noir Debería morir ¡Hostias! Cuidado, ¿no? Vale, ahora sí Vale, pues nada Seguimos por aquí Vale Fuera de aquí Ah, mira No lo mato de un este Y me paraliza aquí, cabrón Qué buena Dax Noir Vale Ya está Ok Vale, nos alejamos Para que no le pegue Dax Noir Y... Vale Piso 6 O planta 6 Como queráis verlo Coños La madre que lo parió, tío 29 Y puño hielo Perfecto Muy buena Hombre, este elixir me vendría bien Sinceramente Me voy a comer una manzanita Ya que tengo tantas Vale Sombra vil Lo golpea Hielo sí Voy a hacer yo ahora Eh... Bueno, ¿puedo lanzar esto? No, se lo come Dax Noir Qué putadón Vale ¿Y puedo hacer ataque rápido? Eso sí, ¿no? Creo que hasta tú eres capaz de reconocer lo fuerte que soy Vale, vale Ataque rápido sí que cuela Vale, vale, vale Vale, aquí está Está así cortita Esta planta Planta 7 Vale Dineruki por aquí Dito ha usado otra formación Ojito, eh Ojito Que vamos a ver ahora un Dito Probablemente Combate Vale, este es Dito Ok Que le haga sombra vil ahora Dax Noir Que veamos que no es muy eficaz Ahora le meto yo así Pam Y resulta que era un Dito Vale Más Dineruki Todo lo que sea Dineruki Obviamente lo vamos a pillar Porque nos va a venir bien para un futuro Bueno, para cuando estemos en el presente más bien Y... Eh... Vayamos a comprar las gomis Que es algo importante también Lo de las gomis Hostia, que hijo de puta El movimiento excavar Vaya cabrón Si hubiera sido un naranja Si que me habría comido algo Oye, porque siempre que Eh... Hay una... Una... Yo lo diré Hostia, vaya hostión Porque siempre que hay una escalera Hay un cadabra durmiendo ¿Qué coño, tío? ¿Es el guardián de la escalera? ¿O qué cojones? ¿Qué sentido tiene eso, tío? Por cierto, lo que no tiene sentido Es la... La P3 que ha conseguido hoy Alonso En la clasificación del Gran Premio de China ¿Qué cojones ha hecho, tío? O sea, menudo puto psicópata Vale Planta 10 Seguimos avanzando rápido ¿En qué minuto nos hemos metido? Bueno, otra escalera aquí Perfecto Yo por mí Ah, mira, era la... Ah, no, vale, 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 vale 13 minutos Pues mira, yo prefiero hacer un capítulo más largo ¿Y si mañana tenemos que hacer directo? ¿No? ¿O qué? Casi hemos llegado a la cúspide Y allí es donde espera Dialga Es Grobile En cuanto lleguemos a la cúspide ¿Piensas luchar inmediatamente? No sé si será inmediatamente o no Pero en cuanto vea el menor atisbo de problemas Voy a tomar medidas sin perder un instante Pero antes de eso ¿Me permitirías hablar con Dialga? Quiero conocer sus auténticas intenciones Ni hablar Si hablas con Dialga no tardarás en ponerte de su lado Bastante tengo que luchar contra Dialga Con luchar contra Dialga Además, seguramente tu sustituto también estará allí Y seréis 3 contra 1 Dime tú a mí cómo os voy a vencer Yo al menos no tengo pensado trabar amistad con ese tipo Vale, allá tú No voy a luchar contigo en la cúspide Esperaré a que te enfrentes a Dialga Y en cuanto te derrote tendré tiempo de sobra para preguntarle Haz lo que te dé la gana Vale, vamos a guardar por si acaso Pero yo creo que me da tiempo, ¿no? Si vamos igual de rápido que ahora mismo Nos lo hacemos sobradamente, creo yo O sea, es que estamos hablando que son Llevamos 14 minutos Mira, 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 mira Me la pela el dinero y me la pela todo ya, ¿eh? Vale, métele Puño y hielo, bueno Un poco fatuo Eh, porque le está permitiendo esquivar absolutamente todo Ataque rápido Puño y hielo, ahora sí Congelado ¿Por qué no le está dando esto, tío? Vale, ahora, coño Vale, hay Dineruki Sí, vale, vale A ver, si estamos en una sala En la que no hay escalera Y veo Dineruki, obviamente Voy a ir a por el Dineruki, pero Si no, pues no hace falta Bueno Eh... ¿Lo cargas ya o qué? Venga, hombre, por favor Vale Y sombravil Esa es Muy buen combo este, ¿eh? Con Daxnor Mira que he dicho que no iba a ir Pero es que soy más rata que un catalán ¿Vale? ¿Veis? Esto sí Esto sí Sí que tendré que mirar el otro objeto Por si era tal Pero yo qué sé Dispazo, hijo de perra Vale Ahora lo voy a usar a absorber Para por lo menos curarme un poco Métele Esa es Y ahora Mira, a este le voy a lanzar Bueno 33 le he metido De una hostia Con una espina cero ¿Qué coño? Pañuelo melo Me la pela Sinceramente Me la rebufa Vale Oh, qué bueno el puño Hostia, y lo congela Qué de puta madre, tú Vale, fijaos No sé en qué minuto Nos hemos metido No sé si en el 14 En el 15 No sé en cuál Pero Bueno Coño, hielo No es mala esa Vale Entonces me he dado la vuelta Para nada Vale, ahí está la escalera A la derecha O sea que perfecto Vaya hostias Mete, tío Es que mete unas hostias Como panes El puto Dax No haré No es precisamente débil Coño Que quería subir Que sí, coño No me quiero quedar aquí En la planta 5 del pináculo Del tiempo para siempre La verdad que no es No es mi intención Uy, ya hay crobat aquí, eh O sea que ya queda Muy poco, creo yo, eh Vale Toma esto Siguiente, por favor Vale Muy buena Bueno Una ballaranja Me voy a comer una manzana Ya que estoy Porque ya ves tú Y eso para adentro Eso puede que me venga muy bien Vale Vamos para el otro lado Bueno Pesaditos Es poco Para lo que son Oye, son muy pesados, eh Hay mucho más poké Del que debería aquí A ver, también es verdad Que a lo mejor Si Alga se quiere cubrir Un poco la espalda Eso también puede ser Pero, joder Tico, rayo Cómeme Las pelotas Te canto Por favor O al menos mal Que ha fallado conmigo Porque si no Me revienta 213 minutos Vale Agilidad Cuidado Hay que matarlo ya Para de que asqueroso Vale Ay, de verdad Que pesadilla, tío Con las trampas Y con la puta madre De Dios Vale, digo A lo mejor No le puede hacer nada Porque está Metido en una pared Como me ha pasado Otras veces, ¿no? Pero no No era así, ¿no? Vale A ver Joder La madre Que me parió Vale Grabele a roca aquí Vamos a ver Que es lo otro Que hay aquí Cada una esfera Y Pesa de crobatando Por culo Ay, no lo puedo usar Ya se me han gastado Los pps Bueno Vale Ah, vale Digo No le queda Sombra vila A este tío Vale, nada Y otra esfera Que me la pega También ¿Cuánto llevamos? 18 minutitos Bueno Se puede quedar Un capítulo De más o menos Media horita Que puede no estar mal Sinceramente Vale Y ahora Eso es Vale Puñetazo Vale Semilla coliria Me la pela Me la pela Pero una cosa Bárbara Vale Más espinas A cero Por aquí Bueno Hola Buenas tardes Sombra vil Muy buena ¿Cuántos pps Tiene de sombra vil Este tío? Porque no veas Cómo gasta El cabrón No es que a ti Me han gasto Vale Que se quede Que se quede Este hombre con ese Y yo voy a por estos dos Muy buena Bueno Tus muertos Esqueroso de mierda ¿Puedes parar de usar Psicorrayo Hijo de la grandísima puta? Vale Voy a por este A ver Ahí está Me he curado 55 ps De puta madre Y ahora Bueno Vale Con un puño De lo que sea Con lo que tú quieras Vale Bien Daxnor Bien Muy buen equipo Con Daxnor Me gusta Habrá que ver Qué hace ahora Cuando lleguemos A la cúspide ¿No? Pero Pero bueno Vale Toma Si quieres ir así Gano yo Como tú veas Oye Tengo muchas ganas Del look de Alola De verdad O sea No sé si será Este fin de hoy El que viene Cuando Cuando hablaré Con Uy cuidado Cuando hablaré Con Con Ichigo Sobre lo del Tema emulador De 3DS A ver si A ver qué ha pasado Con Citra y tal Porque me suena Como que Lo habían quitado No sé qué Ah mira De puta madre Se quita de en medio No quiere problemas A la Kazan Pero bueno A ver qué pasa Con todo el tema Este de emuladores Y tal Y nada Eso A ver si Se puede seguir Jugando en Citra Que la verdad Que puede no estar mal Vale Toma La verdad Que es muy buena defensa Sí Muy buena defensa Y defensa especial Y ataque especial Y pollas En vinagre Vale ¿Vaya aranja? Sí Vale Tengo algunas Sí Tengo varias Mierdas de estas Vamos a hacer así Vale ¿Esta semilla qué es? Ceguera Bueno Sin más Sinceramente Sin más Vale Aquí está la escalerita Bien ¿Será último piso ya? Sí Muy bien Hemos superado el territorio Lo que se ve allí Es la cúspide Grobile Entendido Vamos allá Bueno Aquí debería estar Dialga Pero bueno Aquí no hay nadie Qué raro Dialga siempre está ahí ¿Dónde puede estar ahora mismo? Ese Sibylite dijo que Dialga enviaría a tu sustituto al pasado Pero enviar a otro Pokémon al pasado Supongo que requeriría una inmensa cantidad de energía Para generar toda esa energía Dialga tendría que estar parado un tiempo Pensaba que estaría en la torre del tiempo Eso sería lo lógico Yo también lo esperaba Eso creía Así que así tendría que ser Aunque ahora que lo pienso Si va a mandar un Pokémon al pasado Lo puede hacer de otra forma Hostia ¿Cómo? ¿Hay otra forma de hacer un viaje en el tiempo? En efecto Si necesita mandar a mi sustituto al pasado Grobile Precisamente tú deberías saber De qué método estoy hablando ¿Yo debería saberlo? No No me lo digas ¿El pasaje del tiempo? Sí El pasaje del tiempo En lugar de esperar a que Dialga comula energía Probablemente buscarán a Celebi Y querrán usar el pasaje del tiempo Para enviar a mi sustituto al pasado Estoy convencido de ello Dialga sin duda se ha marchado Para atrapar a Celebi ¿Dialga se ha ido para atrapar a Celebi? Pero no creo que sea tan fácil atrapar a Celebi Si fueran solo los saiblines no te lo discutiría Sin embargo sería muy distinto Si fuese el mismísimo Dialga El que saliera a atraparla Y su nueva mano derecha Me preocupa lo que puedan hacer El bosque sombrío Siempre me he encontrado con Celebi En el bosque sombrío Tenemos que pasarnos también El bosque sombrío Porque entonces aquí sí que guardo 100% Ah, Celebi Probable El caso es que ella se enfrenta a Dialga Probablemente ya sea demasiado tarde para hacer nada Cállate Daxnoir Ella no se dejará atrapar tan fácilmente Oh, por supuesto que no Celebi no es precisamente débil Ah, pero tal como ha dicho Daxnoir Se enfrenta al Dialga primario Y a su nueva mano derecha Tan competente y con tantos recursos La última vez que luché con Daxnoir En el corazón bosque sombrío No estábamos muy lejos de esta zona Supongo que Celebi estará prevenido Y ya se habrá marchado Celebi Celebi, te lo ruego Mantente a salvo Vale Pues vamos a guardar aquí Hostia, es bastante largo este capítulo, eh Porque tres mazmorras Cuidado Bueno, no, quería guardar y salir en el menú En fin Hoy tenéis la segunda parte del Spiderman Al 100% con DLCs incluidos Eh Y qué más os iba a decir Bueno, la semana que viene tenéis Ya la parte final Tendréis, mejor dicho, la parte final Eh De Galaxy Lake Pues bueno, sigo Sigo mejorando cosas La verdad que tarda Tarda lo suyo De Pero bueno, a principio de semana Creo que tenía Dos casas compactas O tres al ocho Y cinco minas Las minas pues las he ido dejando Porque son mucho menos tiempo Y a lo mejor en un par de días Como mucho Eh Puedo tenerlas todas Al nivel que me pide la misión Y De casas compactas Pues tengo Creo que son ya Siete Hay una que se acaba esta noche Sería la octava Y ya creo que Entre Mañana domingo Y el lunes Más o menos Podría tener las casas compactas Y ya pues a lo mejor Sobre el miércoles, jueves Podría ya terminar Esa maldita misión De los huevos Lo que no sé es eso La pantalla de carga Esa que sale con el árbol No sé si será algún evento Que viene la semana que viene O la siguiente O no sé cómo será Pero bueno A ver si os puedo grabar Aunque sea algo Este fin de semana Que viene Este fin de semana De la semana que viene Mejor dicho Eh De Galaxy Life Pero bueno Por ahora pues ya digo No estoy grabando nada Porque es que simplemente Soy yo mejorando Lo de edificio Y ya está No Es que no puedo hacer otra cosa Ahora mismo O sea estoy Bloqueado Por decirlo de alguna manera En esa misión Porque es que no me pide Ni que mejore tropas Ni que desbloquee tropas Ni que suba la base estelar Que ahora mismo No podría obviamente Nada de nada Entonces Bueno Eh Lo que sí que haré Será en cuanto mejore las minas O en cuanto me quede muy poco Para mejorar las minas Pues ya digo Empezar a grabar Para ver si me salen más misiones Que yo creo que me saldrán Pero bueno Ya digo Que tengo que verme Vídeos de Galaxy Life Aunque ahora mismo No tengo tiempo Porque tengo otras cosas Más O más ¿Cómo decirlo? Eh Relevancia Sería O más importancia que ver Eh Más prioritarias Que no me salía Eh Y bueno Pues eso A ver si entre hoy Mañana me la veo Y tal Eh Ya digo Hoy tenemos Por la noche La segunda parte Del Marvel Spiderman 1 De la Play 4 O el Marvel Spiderman De la Play 4 Como queráis verlo Eh La parte 2 Y digo la parte 2 Porque sí que nos pasamos la historia Pero nos quedan muchas cosas secundarias Eh Luego nos quedan Los Los tres DLCs Eh Terminar algunas cosillas Para conseguir el 100% Entonces bueno Ya lo veréis Eh Ya lo veréis Eh Ya digo Tanto esta noche Como la semana que viene Cuando acabe ya Eh Todo Y ya digo A ver si el Miles Morales Pues Tengo la suerte De poder Meterlos Todos los directos En un mismo En un mismo vídeo No sé si podré Pero bueno Voy a Voy a intentarlo A ver que se puede hacer Así que bueno Yo dejo esto por aquí Mañana nos vemos con Pokémon Mundos Misteriosos Exploradores del Cielo Ya digo Creo que será la última parte De este De este último capítulo especial Y ya a partir del lunes Ya digo Os pondré las dos opciones O sea Os haré una encuesta No sé si Mañana Pasado por la mañana Ya veré como lo hago Pero será Básicamente de Preferís que haga cosas Fuera de cámaras Y cuando haya algo especial Por ejemplo Reclutar a un Pokémon singular A un legendario Algo así Que os lo grabe O Preferís que Sean capítulos en directo A mí me gustaría Más capítulos en directo Porque ya digo Se puede meter la gente Decir Oye Pues ponle Este mote O ponme este nombre A un Pokémon O lo que sea Y puedo hacerlo En cuanto recluta El siguiente Pokémon Pero Sí que es verdad Que puedo hacer capítulos De reclutamiento Y es mucho más corto No sé Yo le veo Ventajas A las dos cosas Pero bueno Ya veremos como lo hago Ya digo Voy a dejar este capítulo Por aquí Y nos vemos Mañana con más Y con Pokémon Showdown Que estoy enganchadísimo Voy a intentar Ya digo Ampliar la pantalla Para que sea Para que lo único Que se capture Sea tanto el chat Como el combate Y así pues por lo menos Lo podéis ver más grande Y no con la publicidad Aquí justo a mi lado O tal Muy Muy mal lo grabé La verdad Sinceramente Un error mío Sin duda alguna Así que nada más Lo dejo por aquí Y nos vemos Esta noche con Spiderman Y mañana Con Pokémon Mundo Misterios Exploradores del Cielo O Showdown Lo que vosotros prefiráis ver Bye bye Mundo Misterios Mundo Misterios Mundo Misterios